Salam alaikum mis amigos en todo el mundo, bienvenidos, mi nombre es Mohamed Elfil y estás aquí en Olagifto para aprender árabe y conocer la cultura egipcia. Vale, os voy a invitar a esta comida, el pescado, no, vamos a verlo en otra manera. Mira, que delicia, que delicia, y me encanta, estoy aquí en Luxor y me invita mi amigo y mi alumno, señor Hamdi, es un guía de inglés, alemán y ahora, inshallah, español, inshallah, estudia español para hacer, es un guía perfecto, excelente, inshallah, os invito a hacer tours con él en Luxor, inshallah. Y aquí, él me invita a esta comida, la verdad, no sé qué puedo decir. Y entonces aquí tenemos el pescado, tenemos sopa de marisco, babaganut, es de brengena, es muy, muy bueno, y las gambas se hacen en una manera muy original, con queso, y también tenemos el pan así, con salsa de tomate y otras cosas, vale. Bienvenidos a Egipto, bienvenidos a Luxor, y bienvenidos a comer con el señor Hamdi. Es el dueño del restaurante. Es el dueño del restaurante, el restaurante tiene una pinta muy bonita, mira, perfecta. Y aquí también, los chicos son muy limpios, porque yo sé que la gente que ven Hola Egipto, quieren gente muy limpia, aquí son muy limpios, y la comida muy limpia, y los platos, muy limpios, ok, vale. Vale, que aproveche, en árabe decimos, bilhanna o shifa, que aproveche, bilhanna o shifa. Sao alaikum.